Bueno familia, miren que hoy es sábado y uno dice hoy voy a descansar tranquilo, pero eso es mentira, hoy es el día que más oficio hace uno. Miren, yo ya tengo más de una semana que no limpio mi cuarto ni el baño, pues ahora me va a tocar aquí arreglar un poco este desmadre que tenemos aquí. Y pues la verdad, hay alguna gente que a la limpieza no le gusta, pues a mí yo soy igual que ustedes, a mí me encanta limpiar mi casita. No hombre, lástima que yo a veces me pongo que a cocinar, que a hacer otras cosas, me descuido a veces, pero miren aquí para limpiar a mí me gusta quitar todo lo que esté encima, ¿verdad? Para, para, para la hora de limpiar no tenga yo que quitar nada. Y pues yo con estos líquidos le quito la mugre a esto que le echo un líquido azul y después que con la esponja, mire, así como me enseñó mi mamá. Yo recuerdo que la casita que teníamos allá en El Salvador, no hombre, yo la mantenía bien limpita y mi mamá me decía, este voy a limpiar tal cosa. No hombre, yo ya la limpie, le decía yo. Así que aquí donde me ven desde chiquito, yo sin miedo al éxito, miren, ay, no hombre. Y que no limpiaba también mi mamá, allá con el chilillo no los agarraba mi mamá. Y bueno, pero yo tengo que agradecerle también mucho a mi abuela, en la parte de la comida por mi abuela, así que yo aprendí a hacer pupusas, aprendí a hacer esto, sopas, hacer, hacer muchas cosas. Y pues yo también lo que no sé, yo aprendo. Y a mí me gusta investigar, me gusta ver, y esto echándole esto con qué, a qué sabrá, le digo yo, ¿verdad? Y me pongo a inventar, ¿verdad? Claro, yo no soy cocinero profesional, pero miren, algo le puedo decir, cuando ustedes limpien las cosas, no solo limpien donde pasa la suegra, limpien todo. Mire, aquí yo voy a poner estas toallitas húmedas, por aquí voy a poner esta bandejita, que me gusta a mí, esto le da un toque bien rústico. Mire, aquí las cremitas para la cara, por aquí voy a poner que la cremita del pelo, que esto de menocidil para que el pelo no se le caiga al tóxico. Pues la cosa para la nariz y el jaboncito para las manos, no hombre, aquí al alcance todo, ¿verdad? Y pues déjeme decirle que este hombre que yo tengo es bien regado, pero conmigo, estos años que ha estado conmigo, no hombre, yo lo he puesto bien ordenado, bien organizado. Hoy, miren, aquí yo para lavar el baño, yo le pongo también este líquido azul y pues este líquido que es como un cloro con olor a limón, miren. Pero aquí para el baño sí que yo uso todos los poderes, miren, yo empiezo a restregarle con ganas, como que he comido sopa hoy. Y cuando usted no quiera restregar, acuérdese de todas las que le ha hecho el tóxico y va a ver que va a dejar ese baño clean, como dice. Mire, aquí yo le paso un pedacito de papel así para que rechine, para que quede bien brillosito. Y miren, ahí van todos los pecados para abajo, miren. Y también yo le pongo aquí adentro, mis amores, le pongo esta cosita que le da un olor así bien rico, unas pastillitas. Yo las compro en el Walmart, estas cositas. Y pues miren que este baño queda bien oloroso con esas cositas. Aquí ya limpié yo y por aquí me anduve también quitando todo y también ya puse al tóxico a descoger una ropa ahí. Porque como ya estamos en frío, él aparta la del verano, la aparta a un lado y pues él tiene que ser más organizado. Mira, aquí tiene un montón de ropa, que esa la voy a poner en un closet ahí abajo. Por aquí ya me anduve en esta mesita. Esta es la mía, miren, bicha. Aquí le pongo mi lamparita, hombre, mi cargador. Esta es la mía y yo no le quito este plástico porque el día de mañana que quiera cambiar cama, esta la vendo. Porque aquí todo es negocio, ¿verdad, cipota? Y pues, ¿qué les digo? Yo encantado de mi amor, él anda bien feliz arreglando su closetcito. Miren, ay, papito. Cualquiera diría que yo lo puse a limpiar, ¿verdad? Pero miren, bien organizadito lo está dejando. No, hombre, aquí mañana le voy a hacer otra sopa para que ande oficioso como hoy. Miren, cipota. Así que las dejo. Nosotros vamos a seguir limpiando por acá, bicha.